Central Electoral Mesa Redonda Del punto de vista que los Dreamers van a regresar legalmente a Estados Unidos, van a poder reintegrarse a sus vidas, pero la visita a México cambia sus vidas, los impacta en diferentes maneras. Tener la credencial también les abre el camino hacia una cultura cívica, de construir la democracia en México y que ojalá van a integrarse a todo un movimiento para el empadronamiento de Dreamers en todo el país con nosotros y ver en qué manera podemos darle esta oportunidad a miles más en vista a la elección del 2018. Que quienes viven en Estados Unidos, Dreamers incluidas e incluidos, no son de allá ni son de aquí. Creo que los Dreamers y las Dreamers comienzan a ser muy claro para los mexicanos y la población de Estados Unidos y para las mexicanas y mexicanos en territorio nacional, que son de allá y son de aquí. La prueba ciudadana de que son de aquí, totalmente de aquí, que forman parte de la nación mexicana en el exterior, es la credencial de elector. Son de aquí. Yo solicité el trámite hace unos dos, tres meses. Desafortunadamente no me llevo a tiempo para mi venida a México. Pero creo lo que representa nuestro poder, tener una credencial y tener la oportunidad de votar, es combatir la retórica que aventó Trump hace todos los mexicanos, que somos violadores, que vendemos drogas. Entonces, puso de frente muchos estereotipos equivocados, falsos, y nosotros ya tenemos la oportunidad de tomar acción y demostrar que podemos organizarnos y suerte nuestra voz que se haga escuchar, aunque estamos en el exterior. Bueno, yo creo que empezamos siendo parte de este grupo, ¿verdad? Anteriormente yo creo que muchos de nosotros hemos sido parte de distintos grupos que quieren tener alguna reforma migratoria. Entonces, siento parte de este grupo de Dreamers, ya siendo el quinto grupo y quizás el último empadronamiento, ¿verdad? De que ahora nosotros tenemos el INE y tenemos la responsabilidad de decirle a otros estudiantes, a otros Dreamers, a nuestros padres, a nuestros tíos, que ellos también necesitan obtener ese INE y no nada más obtener el INE, activarlo y también el usarlo, ¿verdad? El votar desde el extranjero. Ahora que tenemos la INE, podríamos aportar un poco a nuestro México, que tanto extrañamos, y a nuestras familias, por ejemplo, a votar y a hacer diferencia en el tipo de gobierno que tiene el país, pero ahora que ya tenemos la INE y sabemos, podemos comentar a más personas que están en Estados Unidos a que obtengan su INE y informarles que sí hay un cambio, si nos organizamos y la usamos. Ahora más que nunca, firme, con dignidad y darle la seriedad que merece la relación entre México y Estados Unidos, no acobardarnos ante las amenazas y los insultos del inmencionable presidente electo, y que quizás que vamos a tener un beneficio sin tenerlo planeado de unificar a los dos lados de nuestra población mexicana, porque ya tenemos una cantidad de 35 o a 40 millones de origen mexicano que viven en Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a la presidencia de Estados Unidos, las amenazas que ha hecho son motivo de darnos una unidad que hasta ahora no hemos logrado, pero dos, no solo unidad, unidad para qué, debe ser una unidad programática, y la unidad programática es allá, como nunca, dreamers organizándose, movilizándose, exigiendo, como ya lo han hecho, es el movimiento en Estados Unidos, en Estados Unidos, más joven, más potente y que no tiene derechos ciudadanos. Entonces, creo que desde México debemos aprovechar a dreamers para, uno, hacer presente a México a través de sus ciudadanas y ciudadanos, y dos, apoyarnos en dreamers, en maestros como Armando Vásquez y otros, para impulsar que, una relación entre México y Estados Unidos, que atienda los beneficios de ambos pueblos. Creo que, bueno, para mí, al sacar mi INE, creo que creo una responsabilidad en querer involucrarme más, en querer saber más, porque al irnos a Estados Unidos, y yo me fui muy chiquita, entonces, como que yo sentía, no puedo hacer nada ni aquí ni allá, entonces, para qué me informo, pero ha creado para mí una, como una reflexión en que me tengo que involucrar, me tengo que informar más, porque no dejamos nada atrás, quedó mi familia, entonces, de alguna manera puedo hacer un cambio al usar mi INE. Sacando el INE, como que te dan más ánimo de entrar un poco más a la política mexicana, y poder empezar a hacer un cambio, igual con compañeros, ya cuando se enteren de lo que podemos hacer, entre la comunidad hispana que está en los colegios, se van a empezar a unir, se van a poder hacer más organizaciones. Hacemos unas iniciativas en nuestros colegios para que les enseñáramos a nuestros compañeros, qué se puede hacer, así, en mi opinión, yo puedo empezar organizaciones pequeñas, usando redes sociales, y ya de ahí, enseñarles más a la gente. Involucrar y inculcarle a los estudiantes y a la comunidad entera, que el INE es algo necesario que ellos deberían obtener y ejercer, es algo que, es uno de los trabajos más importantes que vamos a tener en los años que vienen, principalmente para demostrar que nuestra presencia tiene poder, y también para demostrar que nuestra población tiene las ganas de participar, aunque estemos de largo. La falta de información o la falta de conocimiento de que podemos votar, todavía está presente, y recalco, muchos de nosotros venimos de un historial, de advocacia por los derechos de los inmigrantes. Entonces, yo creo que esta es una buena oportunidad, el haber venido aquí al INE, verdad, de tener más conocimiento, tener más información, y nosotros como esas personas que podemos pasar esa información a esos grupos de los cuales ya somos involucrados. Fui uno de los primeros que apliqué para el DACA, México, hay muchos familiares, también amigos, que están abajo en la misma situación que yo, pues que nosotros, y ya con el INE, cuando yo tuve la oportunidad para aplicar al INE, y supe lo que le daba a la persona, les platiqué mucho a mis amigos, también a los familiares que tengo allá, de la oportunidad que uno puede tener para hacer un cambio aquí también. Al llamarnos Dreamers, no estamos soñando por nosotros mismos, y por otras personas, para darles la oportunidad a tanta gente que dio el sacrificio de ir de este país, y para darnos una vida mejor a nosotros, pero eso también indica que tenemos que hacer el esfuerzo para los que pueden venir para atrás, y para los que no han venido. Y uno de mis sueños esta vez fue llevarles algo a mis padres para que retomen un poquito más de la humanidad que perdieron al irse. Porque al ser indocumentado en un país que no te da derechos en el sentido de un driver's license o un ID, pierdes ese sentido de la humanidad. Pues les llamé fotos a mis padres para que se sintieran eso. Pero ya también, al decirles que existe el INE, a lo mejor ellos pueden retomar esa humanidad en decir, estoy lejos de mi país, pero puedo seguir participando. Yo, como dreamer, a mí me gustaría involucrar más a los jóvenes de la comunidad para que sepan que continuando en las escuelas, en los estudios, se puede, por ejemplo, venir a su país donde nacieron. Y básicamente es eso, nada más seguir con el programa que el profesor Armando pudo iniciar y involucrar más a la gente joven para que así progresen ellos mismos y ayuden a las familias. Yo sueño con seguir o poder venir otra vez y también demostrar en California que a otros estudiantes y por medio de la educación pueden salir adelante y pueden ser muy grandes. Y como maestra, creo que tengo una responsabilidad muy grande en enseñarle, bueno, a los niños más pequeños que yo alguna vez también estuve en su asiento y que ellos, hay personas en posiciones y que han hecho muchas cosas grandes que se parecen a ellos porque creo que falta mucha representación. Tengo sueños de poder establecer algún tipo de seguridad para las personas que viven aquí porque yo de verdad todavía no puedo creer cómo las personas pueden salir adelante día a día con todas las dificultades que enfrentan todos los días. Y yo creo que como soñadores queremos establecer e informar a nuestras familias de que tenemos que ser más conscientes y en este caso sacar nuestra INE en los Estados Unidos y votar para soñar por ese cambio para que nosotros hagamos la diferencia no solo en Estados Unidos no solo pensar en nosotros sino pensar en las futuras generaciones. Debería hablarse de lo que México debe soñar de su nación en el exterior de su parte en el exterior de sus ciudadanos en el exterior por ejemplo es un bonito sueño hacer para quienes residimos aquí en esta parte de México en territorio nacional estar muy orgullosos del movimiento de ellas y ellos estar muy orgullosos de ellas y ellos son la primera trinchera de defensa de idioma cultura pertenencia participación lucha identidad allá en nuestra primera trinchera tener ese sueño y decir en México tenemos sueño mexicano allá como se llaman ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el exterior central electoral mesa redonda en el exterior y hay en el exterior y